Las consultas de artículo 4 terminaron en marzo de 2023. El personal técnico sigue con un diálogo abierto con las autoridades valadoreñas sobre cuestiones relativas a los asuntos técnicos para alcanzar metas, sobre todo salvando brechas en áreas decisivas y sobre todo para progresar en otros temas importantes tales como la gobernanza económica y la transparencia.